El Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paz ayer Hola queridos hermanos, mi nombre es César Eduardo Soy monayudo de la parroquia de San Dere de Tampo Grande, Ángeles Boreales En esta oportunidad yo te voy a contar sobre la Pascua La Pascua nos va a ayudar, es un paso muy importante en nuestra vida Que prácticamente lo decimos de la esclavitud a la libertad De la muerte a la vida Te voy a hablar aquí hermanos sobre la Pascua Judía y la Pascua Cristiana Primero vamos con la Pascua Judía Recordemos que el pueblo de Israel estaba en esclavitud Y de no ser gracias a Dios por sus instrucciones No hubiera pasado de la esclavitud a la libertad Y gracias a eso festejaron Matando a un cordero Pero el cordero más perfecto El cordero que no tenía ninguna mancha Ningún defecto Pero en especial de un solo año Blanco, entero Y que con su misma sangre Pongan en su puerta un símbolo Para que el ángel vengador No venga y mate a los primogénitos Esa es una festividad muy importante para los judíos Porque es una celebración De cómo pasaron de la esclavitud Que pensaron que ya no había salvación A la libertad Cómo Dios es tan grande y misericordioso De pasar todo eso Ahora vamos con la Pascua Cristiana Que también es importante para nosotros Los cristianos Nosotros en vez de ese cordero Que en la Pascua Judía Lo consideran como un animal prácticamente Como decimos vulgarmente nosotros Ese cordero La Pascua Cristiana Pues quien fue Pues fue nuestro Señor Jesús Que nos acompaña todos los días Él entregó su vida Para que? Para salvarnos del pecado Que nos habían condenado Adán y Eva Eso es el centro Eso es el centro De la fe cristiana De la Pascua Sobre la encarnación Pasión Muerte Y resurrección De Jesús Recordemos que como Jesús Este El ángel Gabriel Le fue a dar la anunciación A la Virgen María Y la Virgen María Sin dudarlo Dijo que sí al Señor Y bueno Nosotros como ya conocemos De repente ya conocemos Lo demás que sigue Que eso es lo importante Lo del centro Lo del centro de la Pascua Porque la Pascua Es algo muy importante Para nosotros Es un enorme paso Es un enorme paso No polarmente de repente así O así Es un paso espiritualmente Que nos puede ayudar En nuestra vida Y que penetra en nuestro corazón Dejemos relucir ese espíritu de fe Por eso te quiero desear Que vengas a misa Que tengas muchas bendiciones Vengas a confesarte Estés en la salvación De Jesús Porque recordemos Que Dios Da todo por nosotros Muchas gracias Bendiciones y bendiciones Querido hermano Bendiciones y bendiciones 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 Gracias.